Y le marca y me da el tiro de esquina. Centro, todavía queda ahí la pelota, puede ser chilena. ¡Gol! ¡Gol! El Víctor Manuel Rey y Eduardo Trelle. Sí, comentábamos que le estaba saliendo, no que ganara el partido, la verdad. Sino que mantuviera el cero, que tuviera llegadas aunque fueran pocas. Pero aquí en medio de mucha gente, un primer remate, un rebote. Y con este recurso, que lo hace muy bien a Mione, entra la pelota, así que este no tiene duda. El remate es primero de este Jordan. Y luego en esta chilena, hasta una mano, veo que mete por ahí la gente.